Bueno, yo soy Yesenia Arias, soy la mamá de Saray, de 13 años, de Dara, de 10 años y Matías, de 6 años. Ellos son el motor de vida para levantarme todos los días a luchar por ellos, a hacer de todo lo que sea posible por ellos. Ser mamá es lo más bello que puede existir en la vida. Ese momento, cuando a uno le dan el bebé y se lo ponen aquí, es inexplicable. No se puede explicar ese momento. Es el amor más real, más puro que puede existir en esta tierra. Por medio de su trabajo, como ama de casa y costurera, saca adelante a sus hijos. Bueno, soy costurera. Me encanta esa profesión. Es algo que lo traigo desde que era niña. Yo le cosía los vestidos a mis hermanas a mano porque es algo que me gusta mucho. Yo me siento en la máquina, al frente de la máquina y yo me inspiro y es un relajante para mí. Yo trabajo medio tiempo en una casa y no me da vergüenza porque es un trabajo honrado. Limpiar casas es un trabajo honrado y uno se gana el dinero así y yo me gano el dinero así. Trabajando en una casa, limpiando, todos los días voy medio tiempo. Después de ese medio tiempo yo me dedico a lo mío. Hace cinco años su vida le cambió por una enfermedad del papá de sus hijos. Hace cinco años al papá de mis hijos le dio un infarto. Mi hijo menor tenía año y ocho meses. Entonces yo tuve que asumir ese rol de traer el alimento a mi casa, de un montón de cosas más. Porque él no podía en ese momento. Después de eso le diagnosticaron mal de Parkinson. Y fue una de las etapas más difíciles que he vivido. Porque le cambia a uno la vida en muchos sentidos. ¿Qué le alegra y qué le entristece? Me alegra ver a mis hijos felices. Me alegra estar todavía de pie. Aunque a veces me sienta por el suelo, pero eso me alegra. Me entristece cuando hay momentos que yo me siento sola. Sola en el sentido que a veces uno desea una mano amiga. Que llegue y la abrace a uno, le ayude o le diga una palabra de aliento. Esos son los momentos difíciles. Momentos en que a veces faltan muchas cosas en nuestra casa. Y tal vez no puedo solventarlo todo. Y si mis hijos me dicen, mami yo quiero tal cosa. Y si yo no puedo dárselos, para mí me entristece. Eso me entristece. Pero pienso que son más las alegrías que las tristezas. Ahora como mamá se siente realizada. Que somos mujeres privilegiadas, las que somos mamás. Y las que todavía no, llegará el tiempo. Pero es un privilegio tan grande ser mamá. Una responsabilidad también. Pero es una gran bendición. Que si están solas no importa, pueden luchar. Pueden salir adelante. Estudien bastante. Estudien bastante. Hagan todo lo posible por adquirir conocimiento. Porque eso nadie va a venir a llevárselas entre los pies si usted conoce. En TV Sur Canal 14 les deseamos un feliz día a todas las madres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!